Muy buenos días, compañeros. Ahora continuamos con las presentaciones. Pasamos ahora a teorías y prácticas de la educación a distancia. Los panelistas son estudiantes graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Esto está moderado por Juan Tito Meléndez de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras Campos. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y empezamos. Qué bien, ok. Estoy pidiendo y comiendo. Muy bien, muy bien. Lo que tenemos para hoy es básicamente un trabajo conjunto. Fue una muy buena experiencia de nosotros analizar lo que está pasando en términos de educación a distancia. Así que luego cada uno va a tener su participación en términos de cómo se aplica la educación a distancia, el tema teórico y práctico en diferentes ramas, diferentes campos del saber educativo y la práctica educativa. Este, yo creo que es importante empezar con qué es una teoría. Y si uno mira, pues, lo que se define viene del griego de teoría, que significa observar, contemplar, estudiar. Este, también otra forma de verlo es verlo como un conjunto de hipótesis y reglas que permiten interpretar un conjunto de observaciones que uno hace de algo. Este, y una tercera forma de verlo es que explica algo. Este, y se fundamenta en una hipótesis que uno puede tener, pero lo verifica con datos. Así que lo que estamos hablando es que realmente una teoría no es necesariamente examinar lo que han dicho previamente, sino examinar un fenómeno que puede ser inclusive contemporáneo. Y luego uno puede preguntar, y luego uno puede preguntar, ¿y qué significa esto? ¿Por qué esto es importante? Y yo creo que lo importante de esto es de que tenemos que tratar de entender la educación a distancia. Y muchas veces en las actividades de la educación a distancia, hay mucha actividad, hay mucha presentación descriptiva. Plantean, esto es lo que hay, miren los pasos que seguimos, mucho basándose en la práctica, pero muy poco en la reflexión sobre el porqué de las cosas. Y por eso es que yo creo que es importante este tema, que se debe incluir en todo tipo de adiestramiento que pueda haber sobre la educación a distancia. ¿Y por qué? Porque hay un dicho que te suscribo a eso, de que no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Y por qué? Pues porque una buena teoría permite tomar buenas decisiones. Así que en ese aspecto necesitamos ese trasfondo para poder tomar las decisiones que tomamos administrativamente, pero también como docentes. Así que cuando miramos la educación a distancia, muchas veces tenemos muchas alternativas, muchas formas de nosotros correr este campo. Y bien importante saber por dónde vamos en este campo de la educación a distancia para tomar buenas decisiones. Y esto se debe, nada más y nada menos, que tenemos ahora algo bien particular. Estamos viviendo ahora un momento histórico en la educación a distancia, porque hay una educación a distancia pre-pandemia y hay una educación a distancia, lo que llamamos pandémico o la pandemia permanente, que trasciende lo que algunos de repente creen que esto es ya mismo que se acaba y luego regresamos a la normalidad. Así que estamos en un momento histórico que requiere que nosotros hagamos un buen análisis. ¿Y por qué? Porque previo a la pandemia, la educación a distancia era una tendencia marginada en la educación. Era marginada y sin embargo lo que estamos viendo es de que ahora es parte de la corriente regular de la educación. Y eso es una transformación grande en el campo que requiere entender lo que está pasando. ¿Y qué implica esto? Para entender bien, vamos a ir a los comienzos de todo esto para tratar de explicarlo. En los comienzos, la educación a distancia era básicamente una práctica alternativa. ¿Alternativa a qué? A la educación presencial. La educación presencial era la norma. Y teníamos la educación alterna, educación a distancia. Y sabemos que eso se rompió. Sabemos que esto no es la realidad de hoy, que requiere una nueva mirada a la educación a distancia. Y ahora vamos a ver, cuando hablamos de educación alternativa, ¿qué era? ¿Alternativa a qué? Si miramos esa educación presencial que existía, era una educación rígida, rígida en tiempo y en espacio. Cuando hablamos de tiempo, tú tenías que ir a cierto lugar a cierta hora y a ese lugar era definido hacia donde uno iba. También es una educación increíblemente costoso. ¿Por qué es costoso? Pues mira el presupuesto que tiene el departamento de educación para tratar de correr lo que tiene. Mira los costos de educación universitaria, donde hay gente que quiere una educación universitaria y no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero para costearlo. Así que estamos hablando de un proceso costoso. Y encima de eso es un proceso poco personalizado. Es una educación masiva. ¿Y qué implica esto? A nivel K-12, tú tienes la cantidad de estudiantes que se tienen que ir del sistema porque no se acomodan. Y uno mira la cantidad de estudiantes universitarios que también se han tenido que ir porque no se acomodan. Así que estamos hablando de ese tipo de educación es la que predominaba contra la alternativa de la educación a distancia. Así que vamos a ver las posibilidades que ofrece la educación a distancia contra eso. Y enfatizamos posibilidades porque la educación a distancia no necesariamente es esa respuesta. Todo depende de cómo es que uno toma decisiones. Y las decisiones dependen de la teoría que tú tienes sobre educación a distancia. Si miramos esa rigidez, ¿qué ofrece la educación a distancia? Flexibilidad. Puede ofrecer flexibilidad. Todo depende de cómo se organiza. Contra el alto costo puede representar un bajo en costo. De tal manera que se puede hacer otra cosa. Y en términos de la poca personalización, se puede personalizar si es que empezamos a usar los datos que nosotros tenemos. La gran contradicción de educación es que tenemos tantos datos, tantos datos, y no los usamos para nosotros entender mejor los estudiantes nuestros. En cada 12, tú tienes estudiantes pasando grado tras grado, sabemos dónde están sus fortalezas, sabemos dónde están sus debilidades. Esa información no pasa al próximo nivel, menos a nivel universitario, donde el estudiante pasa de un curso al otro y el próximo profesor no sabe lo que pasó previamente. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Y vamos a mirar lo que implica entender la teoría. Vamos a ver la famosa educación híbrida, el high flex. Si nosotros lo miramos en términos de costo, flexibilidad y personalización, en términos de flexibilidad, nosotros vemos que se está pidiendo a estudiantes que se acudan a la misma hora. Que los demás, que estamos perdiendo la flexibilidad en términos de hora, sí, que lo pueden hacer de su casa, perdieron las flexibilidades de hora. Pero qué pasa, vamos a mirar el costo. Estamos hablando ahora de invertir en unos salones que tienen que tener cámaras, micrófonos, un montón de acomodos que hacen que educación presencial sea más costosa. Si es que pretendemos que esto funcione a nivel general. Y en términos de personalización, estamos hablando de usar las mismas prácticas, de tener a los muchachos pasando de un lado para otro sin recogerle sus datos. No hay personalización tampoco. Así que estamos hablando de una educación que no es necesariamente una alternativa real. Puede serlo, pero vamos a mirar lo que está pasando. No es así. Peor, con la famosa enseñanza remota de emergencia. No saben los debates que he tenido sobre esto. Porque hay algunos que plantean que no es educación a distancia. Y yo planteo que sí es educación a distancia. Miren la definición de educación a distancia. Donde el estudiante está fuera del lugar donde se encuentra el estudiante. Mediado por tecnologías. Y cae dentro de la definición de educación a distancia. Es. Sin embargo, no se atreven a llamar educación a distancia porque es una educación a distancia mal hecha. Y no se atreven a decir que es educación a distancia mal hecha. Le dan otro nombre. Un nombre de enseñanza remota. Que curiosamente no existía en la literatura ese término previo de la pandemia. Porque no viene del campo. Viene de gente de afuera que viene al campo y empezar a llamar a esto enseñanza remota. Así es lo que estamos hablando de esto. Una educación a distancia mal hecha. No se atreven a mejorarlo porque está a la supuesta fin de la pandemia que no va a llegar. En vez de trabajarlo de tal manera que sea una educación a distancia bien hecha. Esto es parte del campo. Parte de los debates que nosotros tenemos que aclarar. Así que, ¿qué hicimos en este curso de la cual los compañeros están aquí? Nosotros tuvimos un curso donde entramos en entender las tendencias generalizadas de la educación a distancia. Leímos un libro de Claudio Rama. Gran, gran teórico de la educación a distancia. Y también leímos este artículo de Lorenzo García. También otro gran teórico de la educación a distancia. Pero eso era parte del core. ¿Están viendo ahí en el rojo ese core de lecturas que nosotros participamos? Pero también después de esa primera tercia del curso. Esa lectura del libro y los artículos. Empezamos a mirar cuáles son los factores que impactan la educación a distancia. Identificamos unas áreas. Por ejemplo, diseño instruccional relacionado a educación a distancia. El aprendizaje relacionado a educación a distancia. El apoyo al estudiante. La evaluación. La infraestructura que tiene que ver con educación a distancia. Y también la necesidad de la interactividad. Así que recogemos esos temas. Los compañeros hacen su revisión de literatura. Para entender cómo es que eso se relaciona con la educación a distancia. Y luego en la tercera parte del curso. Cada uno empieza a examinar cómo es que la educación a distancia impacta su propia área. Que es lo que vamos a entrar ahora. En términos de cómo la teoría y la práctica se particulariza con las diferentes áreas en que ellos se desempeñan. Así que tenemos a Diego Samot. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Diego Samot Vidor. Soy estudiante de doctorado del programa en educación con currículo y enseñanza. Concentración en educación científica. Voy a hablar específicamente de los cursos de ciencias naturales que involucran un laboratorio y se ofrecen a distancia. Aquí el problema es el siguiente. Tenemos algunos laboratorios de ciencia que van a requerir de la presencia del estudiante. Ya sea porque hay una complejidad en los instrumentos de laboratorio o porque simplemente queremos desarrollar destrezas o algunas competencias profesionales en ese estudiante. ¿Cómo vamos entonces a sumergirnos aquí dentro de la educación a distancia? Ese es el reto. Esas son las posibilidades alternativas que quiero presentar brevemente. Aquí tienen un diagrama. Prácticamente comenzamos únicamente con esos cursos de ciencias naturales que van a involucrar un laboratorio como componente del curso. Y partiendo de eso vamos a tener dos posibilidades, dos panoramas. Entre los panoramas tenemos aquellos laboratorios que son puramente observacionales. que van a requerir que el estudiante o que el profesor utilice una variedad de herramientas tecnológicas, ya sean simuladores virtuales, plataformas, softwares, museos virtuales incluso, que permiten comunicación con otros. Ahí no está el problema. El problema lo vemos cuando vamos a los laboratorios que requieren de la presencia del estudiante. ¿Y qué alternativas o posibilidades ofrecemos? Pues mira, tenemos flexibilidad en términos de tiempo. Quizás no necesariamente de espacio porque el estudiante, como muy bien dijimos, requiere de ese espacio. Pero podemos ofrecer quizás unos términos de tiempo más prolongados en la semana para que el estudiante visite el laboratorio, ya habiendo cumplido esa parte teórica de forma sincrónica o sincrónica. Y la parte práctica, el estudiante pueda ir a completar esa parte del laboratorio con asistencia de un técnico de laboratorio. No necesariamente tiene que estar el profesor ahí. Claro, habrán sus excepciones, pero es una alternativa y una posibilidad. Así que, como plantea el doctor Claudio Rama, el futuro se va cada vez más moviendo hacia una educación híbrida. Y queremos buscar esas posibilidades, esas alternativas y la educación a distancia es una de ellas. Así que, nada, estos son mis planteamientos. De manera breve, les dejo entonces con mi compañero Cristóbal Resto, que continúa con la presentación. Ahí va. Sí, está ahí. Sí, buen día tengan todos. Yo soy Cristóbal Resto Reyes, estudiante doctoral del programa de currículo y enseñanza en tecnología del aprendizaje. Y hoy, pues, yo les voy a estar compartiendo entonces cómo en mi área, que actualmente me desempeño como maestro de administración de empresas en el departamento de educación, nosotros podemos integrar estos aspectos teóricos de la educación a distancia en los cursos de administración de empresas. Ciertamente, el departamento de educación, la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica, está capacitando a los docentes para nosotros poder integrar estas herramientas tecnológicas en nuestros cursos ocupacionales. ¿Por qué? Porque el curso ocupacional tiene la oportunidad o la flexibilidad de preparar a los estudiantes y es un objetivo para ser ciudadanos digitales y ser ciudadanos globales. Ahora, ¿qué sucedió? En los aspectos teóricos, nosotros podemos ver que al momento de surgir la pandemia, la manera en la cual se implementó esta modalidad de enseñanza y aprendizaje, los docentes fuimos, en cierta manera, apáticos por, ¿verdad? Porque carecíamos de las teorías para poder implementar esta modalidad de enseñanza y aprendizaje, carecíamos tal vez de herramientas en algunos casos, y otros pues por temor. Temor a que entonces no vamos a enseñar las destrezas, en el caso de nosotros, las competencias que requiere el estudiante cuando se gradúa de escuela superior en una escuela ocupacional. Entonces, mi planteamiento es el siguiente, si nosotros implementamos la teoría, dentro de nuestros cursos podemos ver que la educación híbrida puede ser una alternativa inicialmente, donde nosotros integramos la modalidad o estrategia del flip classroom, el salón invertido, el estudiante se va a encargar de estudiar toda la teoría, todo ese aspecto, toda esa literatura, y entonces que el salón de clase, a través de diferentes herramientas tecnológicas, como simuladores o diferentes proyectos como estudios de casos, el estudiante pueda poner en práctica, entonces, esa teoría que él tuvo que ver, estudiado en su casa. Esto nos permite a que el estudiante, entonces, sea un estudiante autodidacta, permite que entonces el estudiante desarrolle otras destrezas adicionales a las destrezas duras, pues las soft skills, las destrezas blandas, para nosotros poder entonces preparar al estudiante realmente a ser un ciudadano global, un ciudadano digital, capacitado en la profesión, que nosotros le estamos adentrando durante tres años de escuela superior. Exactamente, cuando nosotros vamos a implementar esta modalidad de educación híbrida, nosotros tenemos que reconocer que los estudiantes se van a mover en diferentes escenarios, y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Esto hace que entonces el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más personalizado. Y el estudiante tiene otra pertinencia y la retención. Ah, ya está fácil. Sigue aumentando incluso el interés. En esta gráfica que yo le dije, sobre el aprendizaje combinado y el aprendizaje, entonces, tradicional, cómo se van a desempeñar los estudiantes. En un artículo de investigación donde Leroy Jones presenta que ellos estuvieron analizando los datos de un curso de administración de empresas que fue ofrecido en tres modalidades, completamente a distancia, en una modalidad híbrida y en una modalidad presencial. Este artículo de investigación nos dice que el desempeño o las ejecutorias, debo decir, de esos estudiantes, fueron mucho mejor en una modalidad completamente a distancia, o incluso en la modalidad híbrida. ¿Por qué? Porque el estudiante tenía mayor flexibilidad, no tenía la presión, o esos otros factores que pueden incursionar en el salón de clase. Ahora mismo, si tomamos de referencia a la situación histórica que estamos viviendo en el día de hoy, donde docentes no están en las escuelas por el teacher flu, ¿qué pasa con el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Se tuvo que paralizar? Si nosotros integramos estas modalidades, nosotros podemos dar continuidad a los servicios educativos, y en cierta manera nosotros no estamos entonces perjudicando al estudiantado. Así que a lo que voy es que nosotros debemos siempre tener de referencia estos aspectos teóricos para nosotros poder evaluar al estudiante, hacer que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea uno dinámico y uno pertinente. Claro, siempre cuidando y salvaguardando los aspectos de los estándares que mi próxima compañera les va a estar presentando. Saludos, buen día. Mi nombre es Estefany Barroso Meléndez y voy a estar hablándoles sobre el proceso de lo que son los estándares de calidad para lo que es educación a distancia. Como bien les han expresado mis compañeros relacionados a lo que es educación a distancia, tenemos nosotros que considerar lo que sería todo el proceso de lo que es el diseño de un curso o lo que sería el diseño de programas, viéndolo a lo que es el macro de un programa en línea. Para esto entonces nosotros podemos identificar algunas definiciones de estándares y en este caso la Real Academia Española, si usted observa, define estándares como una norma o como un tipo de patrón a lo que uno sigue y hace referencia cuando está en este caso diseñando lo que son cursos en línea o diseñando programas. Otra definición que usted puede observar en pantalla es que se utiliza para nombrar o que se puede tomar como referencia para lo que sería ese proceso de diseño. Ahora bien, ¿por qué nosotros debemos tener en consideración lo que son los estándares o por qué nosotros debemos considerar seguir un patrón o seguir una guía al momento de nosotros diseñar algún curso y demás? Primero porque los estándares, según las diferentes organizaciones que están regidas para lo que es garantizar la calidad, pues define ese sello de calidad para el diseño de un programa o el diseño de algún curso en línea. Identifica como una calidad de que ese curso está certificado, por decirse de esa manera. También podemos nosotros identificar algunas organizaciones que se especializan o que tienen como fin el garantizar la calidad de lo que es el diseño de un curso en línea. En este caso puede usted ver que Quality Matters es una de las organizaciones que está especializada en lo que es los estándares para garantizar la calidad del diseño de un curso, pero eso no significa que al 100% mi curso sea de calidad. Para eso nosotros debemos seguir una revisión constante de nuestros cursos y constantemente modificar y hacer todo el proceso de lo que es el diseño de un curso. Además de eso, visualizar dentro de lo que estamos trabajando si en efecto hay un apoyo institucional, un apoyo de parte del docente y también, además de eso, verificar todos los aspectos de infraestructura y tecnología que nosotros tenemos como parte de lo que sería ese diseño de cursos en línea. Por otro lado, nosotros debemos considerar también que al implementar lo que son los estándares en el diseño del curso en línea, además de nosotros tenerlo en consideración al momento del diseño, pues debemos revisar todo el tiempo lo que estemos trabajando. No es que al principio cuando diseñamos un curso o diseñamos nuestro programa en línea, trabajamos los estándares y diseñamos el curso y ahí terminó todo. Sino que debemos constantemente estar nosotros trabajando y mejorando esa información, ese material instruccional, verificando que en efecto lo que es mi prontuario oscila, como le llamen las diferentes instituciones, tenga una revisión vigente, que los objetivos generales de ese curso estén entonces redactados correctamente, que cumplan con lo que son las competencias que tiene mi programa y que además el docente, que es el experto en contenido, diseñe unos materiales específicos que vayan a cumplir con esos objetivos generales de mi curso y que a su vez las actividades que diseña el docente, vayan entonces en cumplimiento con mi material instruccional y con esos objetivos que se supone que el estudiante logre al finalizar el curso. Entonces, por esa razón, nosotros debemos considerar utilizar unos estándares cuando estemos trabajando lo que es el diseño de los cursos en línea. Ahora les dejo con mi compañera, que continuará entonces abundando sobre los temas de educación a distancia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos, creo que hace cinco años atrás, si hubiera cogido este curso, no tendría tanta pertinencia como lo tiene en este momento histórico pandémico que estamos viviendo. Mi nombre es Lisbeth Hernández, estoy en el programa doctoral de tecnología educativa y les voy a hablar un poco de lo que es STEAM, lo que necesitamos y estamos viviendo actualmente dentro de lo que es STEAM. Para quien no lo sepa, tienes el acrónimo de lo que es, ¿verdad? Esa integración de las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemática dentro del aula, ¿verdad? Dentro del espacio educativo. Retos y oportunidades. Si habláramos de todos los retos y oportunidades, no me apagan el micrófono, no tendríamos el tiempo para hablar de ellos, pero escogí uno particularmente que es un reto grande que estamos confrontando, es que se continúa viendo de manera aislada cada una de estas materias, las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Y dentro de ese gran reto que tenemos es cómo podemos integrarlas todas para obtener, ¿verdad? El resultado que queremos, ¿verdad? Porque es el junte de todas ellas es lo que nos va a dar el resultado que estamos buscando. Dentro de las oportunidades, el manejarlo a nivel, a distancia, en esta educación a distancia, nos ofrece esa oportunidad de que no tan solo, ¿verdad? En ese espacio en el que los estudiantes van a estar involucrados, puedan aprender a su tiempo, en su espacio, sino que se pueden traer de diferentes países, opiniones, prácticas, correcto, que están haciendo en otros lugares que antes, años atrás, no hubiéramos podido tener esa oportunidad. Actualmente, como educadora, les puedo decir que cuando empezamos a distancia fue un gran reto. Sin embargo, lo hemos visto como una oportunidad precisamente para eso, para todo lo que nosotros podemos hacer, no tan solo con ese espacio que teníamos antes, que eran esas cuatro paredes en donde hacíamos y generábamos grandes productos, sino que tenemos esta visión ahora de que podemos traer proyectos integrados entre Argentina, Puerto Rico, México, cualquier otro país, donde pueda traer lo que están haciendo allá versus lo que hacemos acá. Vamos a hablar, este último punto que tenía aquí, me parece sumamente importante e interesante, porque, como dijo mi compañero Cristóbal, hoy mismo estamos, ¿verdad?, en Puerto Rico, presenciando lo que es una alza de la voz del magisterio de nuestro país, por muchas cosas que no voy a entrar ahora en eso, pero el uso de la tecnología no solamente es usarla, que nos den una laptop, que nos den un hotspot, sino que es importante también que, además de que nos den todas esas herramientas, pues nos den las herramientas para saber trabajarlas, que sea una cultura educativa, tecnológica, en donde nosotros podamos sumergirnos y que todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje. Hasta aquí mi parte, les dejo con mi compañera Carlina. Bien, saludos, buenos días a todos. A mí me corresponde abundar la aplicación, básicamente la educación a distancia en nivel primario. Bien, sabemos, ¿verdad?, que la pandemia nos ha llevado de manera acelerada a introducirnos a un ambiente educativo más apoyado por las tecnologías. Ese ambiente apoyado por las tecnologías en los entornos primarios tiene también que estar apoyado por la asistencia de los padres. Básicamente, en los entornos de nivel primario hay tres protagonistas, que son los maestros, son los estudiantes, pero a su vez son los padres. Así que en esta mañana les voy a abundar un poco sobre cómo se vería esa función de los padres dentro del aprendizaje de sus hijos, ¿verdad? Sabemos que de manera presencial la aportación de los padres es sumamente importante, pero dentro del ambiente de educación tecnológica el apoyo también es necesario. ¿Por qué? Porque los niños al introducirse en estos tiempos, ¿verdad?, de la pandemia de manera quizás abrupta, aunque ellos son nativos digitales, que ellos tienen, ¿verdad?, cierta aceptación a la tecnología. Lo estaban haciendo de manera informal, pero ahora cambiarlo a la manera formal, pues hay algunos, ¿verdad?, que se han visto un poco limitados por diferentes circunstancias. Aquí entonces es que los padres van a entrar a apoyar a los maestros y no es que los padres van a enseñar a sus hijos. La función del docente siempre va a estar ahí presente, ¿verdad?, porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Pero esas estrategias que vayamos a utilizar como docentes, ¿verdad?, no se van a lograr del todo sin ese apoyo de los padres. Bien, para explicar básicamente cómo sería en la práctica la educación a distancia en nivel primario, he preparado esta infografía en donde la divido en una serie de componentes importantes para el proceso efectivo. Comienzo con la estructura. La estructura parte, ¿verdad?, del conocimiento del maestro. Pero eso no quiere decir que en ese proceso el padre también se vea involucrado. Padres o madres, ¿verdad? Ellos se les tiene que dar la participación. Los compañeros mencionaron lo que son los sílabos, los prontuarios. Nosotros, yo soy maestra del departamento de educación, nosotros también tenemos que hacer unos prontuarios. Ahora, ¿verdad?, pues con las nuevas modalidades, pues nosotros tenemos que integrar diferentes competencias. Esas competencias se les tiene que hacer saber a esos padres para que ellos también estén al tanto de lo que ellos van a desarrollar con el apoyo de nosotros los maestros, ¿ok? Dentro de ese proceso de la estructura, tenemos que tener una flexibilización hacia las instrucciones que les vamos a estar dando tanto a esos estudiantes como a los padres, ¿ok? Voy a hacer un paréntesis que no lo mencioné hace un momento, pero estamos hablando de estudiantes entre 5 y 11 años, ¿ok? Donde vemos una serie de limitaciones que no leen del todo, que no están familiarizados con las tecnologías, que no dominan las herramientas, que no dominan la plataforma, en este caso, del departamento de educación, que utilizamos la plataforma de Teams, ¿verdad?, para comunicarnos con nuestros estudiantes. Adicional a esa estructura, también tenemos los documentos curriculares, pues como mencioné hace un momentito, que son los sílabos, los prontuarios, para nosotros apoyarnos y guiarnos en ese proceso dentro del diseño, ¿verdad?, instruccional que vamos a estar trabajando para llevar el aprendizaje a nuestros estudiantes, ¿ok? Dentro de ese proceso del diseño instruccional, también tomamos en consideración ver las características particulares que tengan nuestros estudiantes, tanto los de corriente regular, como los del programa de educación especial, que necesitan un nivel de personalización, ¿verdad?, un poco más detallado. Bien. Adicional, como parte de ese proceso, tenemos los recursos digitales que nosotros vamos a evaluar para que los estudiantes utilicen. Dentro de ese proceso, ¿verdad?, pues nosotros también le facilitamos la información a los padres para que se van a utilizar esas plataformas tecnológicas, sea Teams, sea un juego, sea una presentación, ¿verdad?, porque aunque la mayoría de los padres de los estudiantes que nosotros atendemos ya forman parte de la generación de los nativos digitales, no necesariamente están familiarizados con todas las tecnologías, ¿verdad?, que ahora tenemos disponibles, que sabemos que son muchísimas. Quiero también comentar que parte del proceso para nosotros, ¿verdad?, hacer esta adaptación, esta transición de una educación presencial a una digital, va apoyada por unos cambios en las estructuras, metodologías, ¿verdad?, actividades que vamos desarrollando para nuestros estudiantes, ¿ok? Adicional, nos decía, ya nos anticipaba el doctor García Aretio, que esas estructuras no se pueden transferir de lo que se hacía de manera presencial. Tenemos que romper, ¿verdad?, esos modelos mentales y ver, tener una visión más amplia y tener la capacidad de adaptarlas para beneficios de nuestros estudiantes, ¿ok? Ya en términos de la aportación de la familia y la comunidad, que es el apoyo que le quiero dar énfasis en esta mañana a lo que es la educación a distancia dentro del nivel primario, pues ellos nos van a colaborar con la organización del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante, parte de la educación a distancia para que tenga éxito, se tienen que estructurar en esos estudios, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos que los padres, pues, trabajan, pero también mencioné ahorita la flexibilización. Nosotros como maestros también podemos dar la opción de que no se pueda conectar de manera sincrónica, pues que lo haga de manera asincrónica dentro de la plataforma que habíamos mencionado anteriormente, que en el caso de nosotros es Teams o cualquier otra que esté disponible. Adicional, tenemos también, ¿verdad?, la asistencia a sus hijos con la tecnología. Se les lleva paso a paso, poco a poco. En el nivel de kinder, ¿verdad?, pues se les expone a una serie de experiencias en el nivel de primero, segundo, tercero, así sucesivamente. Obviamente, un estudiante que en estos tiempos, el año pasado estuvo en kinder, ahora está en primero, ya está más receptivo a trabajar con esas plataformas y, de hecho, a ellos les gusta, les gusta trabajar con esas plataformas. También es importante la supervisión de los padres dentro del proceso. Sabemos que con la tecnología, ¿verdad?, ellos pueden estar expuestos a muchas cosas o por la curiosidad y nota que tienen los estudiantes, se nos pueden mover de una cosa a otra. Pero eso no es malo, ¿verdad?, porque la curiosidad de los niños es importante, pues, para su progreso y con el mundo que tenemos en la tecnología, eso se va a dar, pero nosotros lo podemos hacer de una manera estructurada. También es importante la continuidad que se le va a dar con la comunicación con los maestros. Ahora, con la educación a distancia, ¿verdad?, pues, tenemos unos canales de comunicación más directos que de manera presencial no se veían tanto. Ahora, ¿verdad?, pues, con los correos electrónicos, los mismos chats que se han creado en las diferentes plataformas de redes sociales, sea WhatsApp u otra, ¿verdad?, de preferencia entre los componentes que estén trabajando con cada grupo, pues, abren camino a que este proceso se dé de manera más fácil, ¿verdad? Otro aspecto es que la participación del estudiante con el apoyo de los padres va a ser mucho más efectiva, ¿ok? Y, pues, básicamente, los riesgos del acceso al Internet, pues, como van a estar contrados, van a estar supervisados, pues, van a ser menores. La educación, básicamente, con el apoyo de los padres, lo que queremos es concientizarlos, ¿verdad?, a ellos de que su apoyo es indispensable para que sus hijos tengan éxito en el futuro. Voy a cerrar con una nota que hice, ¿verdad?, sobre lo que fue mi análisis para este campo de la educación, y es que la educación con visión, como bien dice el lema de Hex, siempre está en evolución y, como tal, debemos cambiar los modelos mentales para darle paso a una generación con competencias digitales, bien definidas y aprendidas, que contribuyan a un mundo globalizado y productivo. Así que, hasta aquí mi presentación, espero que haya sido desagrado. Buenas tardes. Para finalizar, yo creo, sí, por falta de tiempo, no sé si hay preguntas o comentarios o dudas, pero lo importante es que tengamos ese proceso de unir la teoría con la práctica, la teoría con la experiencia analítica para nosotros mejorar la educación y eso es la aspiración de todos nosotros. Así que, preguntas, dudas, comentarios, primero que nada los quiero felicitar a todos porque me parece tanto a la facultad de la Universidad de Puerto Rico porque parte de este movimiento de donde han estado viviendo a través de la historia pero en este momento fue bastante intenso y contar con la reflexión de personas que han sido de esos maestros que están tratando para la audiencia que han sido valiosísima. Así que quiero un aplauso para ustedes que han sido un poquito, ¿verdad? Yo creo que se le dio a ser bien. Y si todo se había y yo dije no, no tengo que escuchar esto porque me parecía excelente todo. así que una pregunta para los maestros el año pasado y quiero invitarlos yo estoy presentando a la dos y media y hablo un poquito sobre el proceso que se llevó a cabo en el proyecto en Innova desde la perspectiva de la matriz de integración tecnológica que es una parte que como que todavía tiene tela para cortar una de las cosas que yo veo en todos los sistemas ¿verdad? Porque pero hablo de que Max nos invita hoy es esa necesidad de establecer algún tipo de proceso ¿verdad? Un marco teórico ustedes están hablando del marco teórico aquí del marco teórico para cuál es la expectativa y cómo sabemos que estamos llegando allá y cuáles son esas prácticas observables en el proceso así que yo quería especialmente al compañero creo que es Amos del que habló de ciencia cuando estaba hablando me encantó la infografía y lo pueden comentar todos como maestros que están los que están en el sistema o los que estaban en Puerto Rico durante el año pasado en este proceso este proyecto Innova ¿cómo que no se espera que una intervención ni una medicina cure todas las enfermedades ¿verdad? que a veces queremos la verdad pero el que lo logre pues me avisa pero ¿cómo ustedes como maestros quiero que me ames como maestros? si como en lo que pasó del año pasado que estaban trabajando con las pruebas que se le administraron y después el plan individual tecnopedagógico y los talleres que le daban ¿cómo eso les ayudó a ustedes? fue parte de ese proceso y cómo lo ven hoy porque quizás cómo lo veían antes pero cómo lo ven hoy como como estudiantes que están trabajando en su tesis o en su programa doctoral algo especialmente en ciencia que es como acá 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 sí bueno contestando a su pregunta mi perspectiva es como estudiante no he tenido una experiencia de verdad de laborar como maestro yo soy epidemiólogo de epidemiólogo regional de profesión hubiese sido magnífico para mí ¿verdad? haber pasado por esto en la pandemia y vivirlo en carne propia pero no desde mi perspectiva encuentro viable encuentro viable el asunto de los laboratorios este es verdad esto es cuestión de 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 una estructuración ¿verdad? repensar cómo es que estamos enseñando los laboratorios de ciencia e ir ya estructurando y y con una visión ¿verdad? hacia lo que nos espera en el futuro que quizás es una educación que está alineada de una modalidad híbrida lo encuentro viable pues los técnicos de laboratorio siempre han sido un recurso que las universidades tienen disponibles en los laboratorios y desde ¿verdad? como estudiante de biología que fui en un pasado pasé por esa experiencia en ciencias naturales y y creo ¿verdad? que podemos flexibilizar en términos de de tiempo que es una y dejando ¿verdad? los aspectos teóricos del curso para ¿verdad? para ofrecerlos de forma virtual ya sea sincrónico o asincrónico en alguna revisión de literatura que hice encontré ¿verdad? datos interesantes y es que en la Universidad de Carolina del Norte del Estado este hicieron un estudio de satisfacción no estoy hablando de evaluación evaluación es algo que ¿verdad? que quizás estamos cogiendo un poco que considero muy importante y si encontraron resultados satisfactorios en los cursos de ciencias naturales que involucraban laboratorios los cursos se daban en línea y los laboratorios entonces se trabajaban de forma presencial y hubo resultados satisfactorios este que quizás es algo que ya podemos ir este implementando en las universidades de Puerto Rico en las universidades en general así que este no sé si mi compañera Lisbeth tiene un poquito más que aportar que ella sí tiene experiencia en ciencias como maestra gracias gracias bueno pues qué bueno me encanta esa pregunta quiero decirle primero porque sueño con una educación igualitaria equitativa con este pensamiento tecnológico de aquí hacia adelante porque ve esto llegó de una manera bien atropellada y la pregunta que hace me parece muy pertinente porque si me pregunta mi experiencia el año pasado fue un tanto atropellada voy a hablar desde mi experiencia como educadora en escuela privada mis compañeros van a abundar en escuela pública estoy en otro escenario escenario donde tenemos todo los gadgets necesarios computadora hotspot tablets tenemos todo lo necesario igual mi estudiantado ellos tienen todo los últimos muñequitos son saben manejarlo ¿por qué? porque la tecnología ellos la tienen y esto tiene que ver con un cambio de pensamiento la tenían para diversión la educación no la ven como una diversión lamentablemente pero ahí es donde viene nuestro verdad nuestra intervención como educadores en cambiar esa mentalidad de nuestros estudiantes primero porque queremos crear seres pensantes con una necesidad de aprender intrínseca que me nazca que yo me siente aprender porque ya me lo enseñaron cómo lo puedo buscar dónde puedo practicar qué puedo hacer sin embargo estoy clara y consciente de que mis compañeros verdad no voy a hablar por ellos pero es otro tipo de culturas realmente la que ellos pudieron presenciar dentro de lo que a mí respecta le puedo decir que la ciencia para mí el año pasado fue un año de mucho descubrimiento a nivel de enseñanza de lo que podíamos obtener de todas estas aplicaciones que ayudaron en ese proceso de aprendizaje que me di cuenta que no necesitábamos estar en esas cuatro paredes para que ellos pudieran ver para que ellos pudieran experimentar al contrario les nacía más a través de aplicaciones de juegos educativas les nacía más estar ahí aprender involucrarse eso es lo que le puedo decir de mi experiencia ahora lo dejo con mis compañeros de la escuela sistema privado público ciertamente lo que nos presenta la compañera Lisbeth es cierto el sistema privado tiene algunas ventajas que nosotros en el departamento de educación nuestro sistema público si carece ciertamente el proyecto de Innova que fue implementado el año pasado trajo sus beneficios fue fructífero no obstante reconozco que tal posiblemente y eso no está en manos de nosotros o en manos de la compañía o el proyecto como tal era el destiempo entiendo que fue a destiempo porque fue muy abrupto estábamos pasando o atravesando la situación de la pandemia y posiblemente si se hubiera implementado previo años anteriores hubiera sido mucho mejor porque si no nos capacitó en el área mía que es la escuela superior y el área ocupacional debo reconocer de igual manera que por lo menos de mi parte me gusta mucho integrar el aspecto tecnológico me gusta mucho ya yo practicaba la educación híbrida con el aula invertida la gamificación y estos elementos cuando nos movimos por la pandemia o nos transformamos a esta nueva modalidad en mi caso a mí se me hizo sencillo y con mis estudiantes porque ya habíamos practicando las plataformas ya habíamos trabajado no tan de una manera tan debo decir enfática pero sí lo habíamos incorporado así que en mi caso yo puedo reconocer que sí fue muy bueno porque nos pudo ayudar había docentes también en el área que no tenían nada de conocimiento y eso pues por lo menos les dio un poquito y como a veces se comenta como que nos dio un pisco para entonces poder continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje y que no se estancara sino que nuestro sistema educativo no se detuvo se transformó y debemos seguir transformándolo con la visión de que tenemos que capacitar a los estudiantes para ser ciudadanos digitales y ciudadanos globales que se apoderen y se empoderen siempre de su proceso de enseñanza y aprendizaje y logren un cambio en su país este por lo menos en cuanto al sistema público a nivel secundario mi compañero entonces mi compañera Carolina Báez o el el tiempo para invitarle a todo el mundo vaya a estar a la mesa nosotros que va a estar la almorzada perfecto no sé si quieras comentar rapidito sí bueno básicamente con relación a la pregunta que hizo los diferentes niveles tanto en superior yo dije que yo era del nivel primario sí nos fue efectivo las herramientas que nos proveyeron a través de ese proyecto también tenemos que partir de la premisa que así como nosotros maestros tenemos que conocer a nuestros estudiantes el departamento también tiene que conocer a su matrícula y dentro del departamento de educación hay recursos humanos muy muy buenos que están ya totalmente inmersos en la tecnología por lo tal hemos sido más receptivos ¿verdad? a implementarlas o adquirirlas dentro del salón si tenemos nuestros compañeros que no ¿verdad? pues de algunas por alguna situación no la han logrado del todo pero tienen el apoyo de nosotros ¿verdad? esta otra porción del departamento que sí queremos insertar la tecnología porque queremos ir hacia esa visión de que ahora es no solamente son libros no solamente es lo presencial sino que también es la tecnología y el concepto de la globalización así que si nos ayudó y espero que si el departamento de educación está escuchando esto pues que sepa que cuenta con una buena matrícula de recursos humanos que queremos seguir hacia adelante y aportar a nuestras estudiantes nuestra educación gracias gracias